Yo subiré al monte de Jehová, me acercaré, oh, yo subiré y la zarza encendida encontraré, conquistaré la armadura de Saúl, me quitaré, oh, conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré, escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquistar, este es el año de nuestra libertad, escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquistar, este es el año de nuestra libertad, y a sus mil, y a sus diez mil, caerán sin esfuerzo, a sus mil, y a sus diez mil, caerán sin esfuerzo, cortaremos hoy las cabezas, de los gigantes de esta tierra, cortaremos hoy las cabezas, de los gigantes de esta tierra, yo subiré al monte de Jehová, me acercaré, oh, yo subiré y la zarza encendida encontraré, conquistaré la armadura de Saúl, me quitaré, oh, conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré, escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquistar, este es el año de nuestra libertad, escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, un rostro deseando conquistar, este es el año de nuestra libertad, y a sus mil, y a sus diez mil, caerán sin esfuerzo, cortaremos hoy las cabezas, de los gigantes de esta tierra, cortaremos hoy las cabezas, de los gigantes de esta tierra, cortaremos hoy las cabezas, de los gigantes de esta tierra, cortaremos hoy las cabezas, de los gigantes de esta tierra, variarán . . .